Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. ¡Comenzamos! Como el aliado acérrimo de Estados Unidos en el Medio Oriente, Israel ha estado dominando el Medio Oriente con el respaldo de Estados Unidos. Según un informe del Mazdar News, una serie de explosiones ocurrieron durante la noche en la zona fronteriza de Israel y Siria. Se informa que estas explosiones ocurrieron principalmente dentro de los Altos del Golán ocupados por Israel. Anteriormente, hubo informes que Israel lanzó un ataque aéreo contra la base militar árabe siria en Guanaitra, pero luego las noticias de la escena indicaron que el informe inicial sobre el incidente no era cierto. Sin embargo, los ataques aéreos israelíes contra Siria en los Altos del Golán no son muchos. El 18 del mes pasado, Israel lanzó un ataque aéreo desde el lado de los Altos del Golán que ocupaba. El ataque tuvo lugar en la ubicación de las fuerzas árabes sirias e iraníes en las afueras de Damasco, Siria. Además, Israel anunció el mes pasado que habían lanzado múltiples operaciones contra Siria en la línea de contacto de los Altos del Golán, lo que volvió a tensar la situación en Kunetre y el Golán. Cuando Israel se movió con frecuencia en los Altos del Golán, llegó una noticia inesperada de las Naciones Unidas. Según informes de los medios de comunicación egipcios, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó recientemente una resolución importante. El proyecto de resolución fue elaborado por Egipto que exige a Israel que se retire de los Altos del Golán que ha estado ocupado durante muchos años y devuelve el área a Siria. El representante de Egipto ante la Asamblea General de la ONU, Mohamed Idris, declaró en el borrador que Israel siempre ha utilizado medios ilegales para ocupar por la fuerza el territorio que pertenece a Siria. Hasta el día de hoy, los Altos del Golán son una de las principales contradicciones entre Siria e Israel. Para que Israel devuelva la tierra, los países árabes unieron fuerzas para presionar a Israel en la Asamblea General de la ONU y pidieron a la comunidad internacional que estableciera una posición correcta. Vale la pena mencionar que aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este borrador, no está claro si Israel lo implementará. Después de todo, Israel está respaldado por los Estados Unidos. Antes de esto, Estados Unidos ha aceptado la ocupación israelí de los Altos del Golán. Hace algún tiempo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, cuando visitó Israel, expresó aún más emocionado que los Altos del Golán son un territorio soberano de Israel. Sin embargo, si Israel continúa ocupando los Altos del Golán, se espera que Siria establezca una alianza diplomática y estratégica más profunda con Irán para luchar conjuntamente contra la continua invasión de Israel. Gracias por ver el video.